Hola, pues buenas tardes. Les agradecemos la presencia y también a los que nos ven, nos siguen, la transmisión vía internet, allí en las fronteras espaciotemporales de la Ciudad de México. Y bueno, es un honor para mí estar compartiendo la mesa para la presentación del libro Análisis Cultural Hermenéutico del Dr. Jorge Enrique González, a quien le agradezco la invitación para participar y al Dr. Mauricio por consentir mi participación. Y bueno, para dar inicio, vamos a tener los comentarios del Dr. Mauricio, enseguida los comentarios del Dr. Manuel Labaniegos y finalmente una respuesta del Dr. Jorge Enrique González. Previo a todo ello, voy a dar una bremísima asemblaza del texto para que sepan de qué vamos. Y bueno, el análisis cultural del hermenéutico es una propuesta de método que va desde la hermenéutica analógica icónica hacia el análisis cultural para referirse a la creación de objetos de estudio en los que la dimensión cultural sea relevante. Esa propuesta se ve materializada en el libro que hoy presentamos del profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Jorge Enrique González, editado por el Círculo Hermenéutico de Buenos Aires, a quien también saludamos. El planteamiento por parte de la lectura crítica de lo que se ha denominado análisis cultural. Según esta, el análisis cultural debe asumirse como crítica de la cultura y situarlo geopolíticamente. América Latina aparece en la escena como el lugar desde el que se hace esta crítica cultural en general. Es allí que sitúa el debate sobre la hermenéutica. La hermenéutica se aplica según el paradigma de Charles Sanders Peirce, en el que las elaboraciones del profesor Mauricio Beauchot son fundamentales para seguir la senda de la hermenéutica analógica icónica. En palabras de Beauchot, es una en la que la analogía corresponde al signo icónico de ese eminente semiótico. En ese sentido, se considera necesario continuar la empresa que había dejado trazada por Ricard con la hermenéutica metafórica, sin olvidar la interpretación por la vía de la metonimia. Por esta razón, el camino a seguir sería la hermenéutica analógica icónica, pues permite aproximarse a lo metafórico tanto como a lo metonímico. Teniendo en cuenta que esta propuesta está pensada para trabajar en el campo de las ciencias humanas y sociales, se hace fundamental reflexionar sobre el paradigma cultural. Jorge Enrique González plantea que la hermenéutica analógica icónica podría ayudar a este paradigma, puesto que ésta permite construir puentes que interconecten la dimensión política con la económica y social de la cultura en general. Para crear la conexión entre la aplicación de la hermenéutica analógica icónica al análisis cultural y sus efectos en la actualización del paradigma cultural, es necesario precisar los fundamentos hermenéuticos del análisis cultural. Para ello, el autor del libro Análisis cultural hermenéutico desarrolla seis categorías básicas que constituyen la fundamentación de este método, a saber, subjetividad, corporeidad, lingüicidad, temporalidad, esteticidad y eticidad. Los fundamentos hermenéuticos son trasladados a otros métodos de las ciencias humanas y sociales para abrir el debate. Estas ciencias han entrado en los últimos años en la pregunta por el método, donde la disputa ha sido constante. Una de las disciplinas que ha optado por la hermenéutica como vía de interpretación ha sido el psicoanálisis, así como la psicología. De otro lado, menos evidente, está en la política. Otras disciplinas se han hermanado con la hermenéutica con el afán de no quedarse en un oficio unidireccional, tal es el caso de la historia y su propósito de no ser solo historiografía. Además, han explorado la doble hermenéutica y la cultura como práxis desde la sociología, Anthony Giddens, Sigmund Baumann, la hermenéutica profunda desde los estudios de comunicación e industria de masas, John B. Thompson, la hermenéutica reflexiva desde sociología cultural, Jeffrey Alexander, la hermenéutica diatópica encabezada por las investigaciones de Bonaventura de Sousa Santos con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la hermenéutica pluritópica desde los estudios postcoloniales, grupo de modernidad colonialidad, la descripción densa desde la antropología, Clifford Gertz, el símbolo y el mito desde la antropología filosófica. Por último, se ha encontrado aplicación de la hermenéutica en el derecho, la arqueología y la educación, que muestra la fecundidad de esta vía interpretativa y de análisis. Finalmente, Jorge Enrique González, siguiendo la iconicidad persiana, llega a los modelos culturales, herramienta heurística que ha sido tratada en varios campos del saber, pero que a su vez se ha pretendido cuestionar por algunas corrientes postmodernistas. El rescate de este concepto ronda las sendas de la creación de un modelo analógico que permite a investigadoras e investigadores hacer el tránsito desde el abstracto hacia lo concreto por medio de la analogía. Los modelos culturales, por vía de la hermenéutica analógica icónica, permite aprender las culturas identificando patrones, en este caso tipificaciones de la acción, que posibilitan la comprensión de los procesos sociales de producción y reproducción del sentido, sin caer en la predictibilidad o determinación, pero sí brindando herramientas valiosas para la interpretación de los fenómenos culturales y su eventual transformación. Bueno, después de esta breve introducción, damos la palabra al doctor Mauricio Bebeshot. Muchas gracias. Yo voy a leer el prólogo que hice para este libro, que es muy breve el prólogo, pero creo que da noción de lo que se contiene en este trabajo del profesor Jorge Enrique González, que es análisis cultural hermenéutico. El libro que ahora nos entrega Jorge Enrique González es una excelente aplicación de la hermenéutica analógico icónica a un área que lo necesita mucho, el análisis cultural. En efecto, la cultura es un fenómeno muy importante y que sin embargo es demasiado movedizo, que no tiene perfiles completamente claros y que corre el peligro de hundirse en la ambigüedad. El análisis cultural pertenece como segmento a los estudios culturales y la cultura pertenece eminentemente como objeto de estudio a las ciencias humanas y sociales. Es un aspecto constitutivo de cada sociedad, pero González entiende el análisis cultural de manera crítica, como una crítica de la cultura, lo cual nos recuerda la idea de Nietzsche, de estudiar las instituciones poniéndolas en tela de juicio. No obstante, nuestro autor va más allá, pues piensa sobre todo en América Latina, es decir, en una crítica cultural latinoamericana, no solamente como crítica de la cultura latinoamericana, sino como crítica de la cultura en general, elaborada desde América Latina. En primer lugar, se fija en las civilizaciones amerindias, pero también en el modelo colonial, dentro de un registro que podríamos llamar poscolonialismo analógico. Allí sitúa el debate sobre la hermenéutica, ya que ésta propone una reconstrucción en el paradigma de Gadamer. Con todo, se atiene a la crítica que Habermas hace de su propia hermenéutica trascendental, que derivó en la semiótica trascendental con Carl Otto Apple. En ambos casos, se dio una aplicación del modelo pragmatista de Charles Sanders Peirce. Por su parte, González quiere conservar la hermenéutica, pero también aprovechar el paradigma peirciano, y por eso optó por una hermenéutica analógico-icónica, es decir, una en la que la analogía corresponde al signo icónico de ese eminente semiótico. Por eso requiere ir más allá de la hermenéutica metafórica de Ricoeur, que ya es de suyo analógica, y quiere rebasarla, porque la metáfora se complementa con la metonimia. Hay que atender al polo metafórico del discurso, pero sin perder el metonímico, y por eso nuestro autor opta por la hermenéutica analógico-icónica, que mira hacia los dos lados. Y a propósito de paradigmas, en este libro se aborda el tema del paradigma cultural. Ha habido un cambio de paradigma que se ha sentido como necesario en las ciencias humanas y sociales, señalado por Alain Touraine. González piensa que la hermenéutica analógico-icónica puede servir a ese nuevo paradigma. Ella nos ayudará a conjugar la dimensión cultural con la económica y la política, según aquella visión de la economía política que ya tuviera Marx. Pero será una distinta, pues ya se da una nueva etapa en el proceso de globalización, el cual conlleva una crisis del Estado Nacional, sobre todo de lo que se ha llamado la comunidad imaginada, ya que ataca al mismo imaginario social. Es, de hecho, una crisis de la identidad nacional, pues ya las naciones son más Estados-mercado que otra cosa. Eso conlleva una formación de nuevas identidades, principalmente en la línea cultural, como lo subraya Charles Taylor. Ahora bien, la crisis misma de lo social afecta la noción de sujeto que ha emergido luchando contra todos los teóricos que la han atacado. El autor de este libro nos señala que no se puede tratar ya de un sujeto unívoco, pero tampoco diluirse en la equivocidad, sino emerger como sujeto analógico. Esto es muy interesante y valioso. Enseguida González se plantea una fundamentación hermenéutica del análisis cultural. Ya no podemos señalar con aquellas fundamentaciones fuertes de la modernidad, pero la que él propone aquí es suficiente para el análisis mencionado. Una hermenéutica analógico-icónica nos provee, para ello, con un realismo analógico, el cual nos basta para lo que se desea hacer aquí. Esto nos permite, además, recuperar la subjetividad, replantearla de manera nueva, después de la saludable crisis que ha sufrido. Del sujeto hay que rescatar poco se ha tomado en cuenta en los análisis recientes. Asimismo, hay que seguir atendiendo a la lingüisticidad, que ha tenido mejor suerte, y a la temporalidad e historicidad que es tan consustancial al sujeto. Tampoco se puede dejar de lado la esteticidad, ya que la sensibilidad artística es una de las características más propias del ser humano, y ella nos conduce a la eticidad, que también es algo esencial al hombre, sobre todo porque siempre se halla en sociedad. A continuación, en este libro, traslada la cuestión de los fundamentos hermenéuticos a otros métodos de las ciencias humanas y sociales. Con ello, da mayor generalidad a su planteamiento. También se ha aplicado a la política, la cual tiene un elemento inconsciente bastante notable, igualmente a la filología, que vive interpretando, y más le conviene una hermenéutica analógica que una unívoca o una equívoca. También en la historia que se necesita este instrumento conceptual, lo hace ver Anthony Giddens, lo cual pone nuevas reglas al método sociológico más allá de Durkheim. También toma en cuenta la hermenéutica diatópica de Raymond Panikkar y Boaventura de Sousa Santos, y la hermenéutica pluritópica de los poscolonialistas. Igualmente, nuestro autor atiende a la aplicación de la hermenéutica al derecho y a la pedagogía. Ya que la cultura está estrechamente vinculada con los signos, el autor de este libro relaciona la semiosis con el análisis cultural hermenéutico. En efecto, el símbolo es de lo más constitutivo que hay en las culturas, y ese signo tan especial tiene una semiosis muy particular. Requiere una forma específica de interpretación, que está articulada por la analogía, según ya había señalado Paul Ricoeur. Pero nuestro autor también acude a Peirce, el cual le brinda su idea de un tipo de inferencia distinto de la inducción y la deducción, a saber, la abducción, que es el lanzamiento de hipótesis adecuadas. La abducción es para González el método apropiado para captar la semiosis social, cuyo resultado será después verificado por la inducción y la deducción. La iconicidad persiana conduce a Jorge Enrique González hacia los modelos culturales. Comienza analizando el concepto de modelo, ya que hay varias escuelas que lo tratan, y rescata la idea de un modelo analógico en la línea del ícono o signo icónico, el cual siempre discurre por el camino de la analogía. Esto se conecta con el potencial de aprendizaje de las sociedades, que nos hace aprender de las diversas culturas, pero de una manera crítica. Con ello se evitará el problema de la hegemonía, que algunas culturas se apropian con el fin de oprimir a otras. Por lo mismo se evita el tener que oponerle una contrahegemonía, y más bien abre la posibilidad de una hegemonía alternativa, la cual es contrahegemónica, pero con el designio de coordinar las diversas culturas sin pretender una subordinación opresora. Con eso nuestro autor llega a unos modelos culturales en la línea de una hermenéutica analógico-icónica, concretamente universales análogos. Esta idea es muy interesante, ya que permite conceptualizar las culturas, formando grupos con características no necesariamente rígidas, sino con un margen de variabilidad muy aceptable, y que sin embargo configuran ciertos universales culturales. En conclusión, con esto Jorge Enrique González nos ha entregado un estudio muy útil para la praxis y teóricamente consistente, en el que la hermenéutica analógico-icónica encuentra aplicaciones interesantes. Ellas hacen ver su fuerza teórica y su fecundidad en la práctica. Por eso debemos estar agradecidos con él, por el esfuerzo filosófico y sociológico de este libro, que será muy importante para los científicos de estas disciplinas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Ahora damos paso a las palabras del doctor Manuel. Buenos días. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a participar en el coloquio y por la invitación a presentar este libro. Me siento muy honrado. En primer lugar, y en sentido general, me parece que el libro de Jorge Enrique González, Análisis Cultural Hermenéutico, establece un conjunto de mediaciones teóricas necesarias para el desarrollo de la comprensión de los fenómenos socioculturales contemporáneos concretos. Esto lo logra sirviéndose de la perspectiva hermenéutico-filosófica analógica, para articular las principales encrucijadas teórico-polémicas que han precedido en el desenvolvimiento de las ciencias sociales, tanto a nivel internacional como en el caso específico de Latinoamérica. Pero con ello también consigue desarrollar a la hermenéutica analógica misma, al hacer posible que sus premisas de comprensión interpretativa resulten en claves específicas intensivas en la construcción de un modelo alterno de las dimensiones político-culturales, para elucidar las situaciones actuales en aguda crisis. En esta orientación constituye una aportación de primer orden, con la que la hermenéutica analógica avanza en la concreción de un realismo hermenéutico paradigmático en el marco conflictivo de nuestros días, propugnado por abrir instancias dialógicas de fusión de horizontes, diría Gadamer, en el ineludible paisaje del conflicto de las interpretaciones, según dice Riquer. Es una textura conflictiva, agonística, lo que Heráclito llamaba polemos, en la que a decir verdad consiste el propio devenir de las concepciones históricos sociales. Quiero recurrir al primer párrafo que abre su introducción, que me parece sumamente elocuente. Clara muestra de la crítica cultural alemana, escribe Jorge Enrique González, clara muestra de la crítica cultural alemana a comienzos del siglo XX, es la admonición de Rainer María Rilke en su soneto sorfeo, cuando señala, todo lo adquirido será amenazado por la máquina, mientras en el espíritu y no en la obediencia presuma estar. Se trata de un sentimiento que encuentra sus primeras manifestaciones en Federis Nietzsche, para establecer la distancia crítica frente al mito de la razón y la autosuficiencia del mundo industrializado, en el que la máquina se erige en el ícono por excelencia hasta convertirse en ídolo, eidos, y pretende extender su dominio en las más profundas fibras de la conciencia humana. Así dice su párrafo. Todo lo adquirido será amenazado por la máquina, mientras en el espíritu y no en la obediencia presuma estar. Creo que este redoble admonitorio de Rainer María Rilke, con el que José Luis Jorge Enrique González da comienzo a su libro, no va a cesar de seguir escuchándose intermitentemente a lo largo de todas sus páginas. Lo interesante va a estar en las diferentes acepciones, registros, matices, tanto prácticos como discursivos, que va adquiriendo a lo largo de su argumentación, esa álgida contradictoriedad advertida por el poeta de Praga entre la maquinización racionalista y la conciencia de lo adquirido en el largo y duro esfuerzo de espiritualización por parte de las sociedades humanas en el transcurso de su historia. O si se quiere, entre las tradiciones cualitativas de largo tiempo que dan sustento a las diversas cotidianidades culturales y la veloz progresividad tecnocientífica y capitalista que ha centrado a la modernidad y que la sabate explota, extenúa y descuartiza. La relampagueante visión de Rilke no dista tampoco mucho de la figura del ángel de la historia, exgrimida por Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia, en donde el azorado ángel voltea hacia el cúmulo de ruinas del pasado que va dejando a su paso el huracán del progreso y que arrastra al ángel mismo, el cual sin poder plegar las alas no puede detenerse, despertar a los muertos y recomponerlo destruido. Es sin ninguna duda por la erudición, rigor e impecable escritura que Jorge Enrique González logra delinear una panorámica sintética y crítica de las principales problemáticas epistemológicas y antológicas, simultáneamente como discusión de sus objetos de análisis, métodos de abordaje y paradigmas axiológicos, a las que se han visto enfrentadas las ciencias sociales, esto es, las ciencias antropológicas sociales, desde su construcción en el siglo XIX hasta nuestros días posmodernos o globalizados. Es ese ahí en el documentado análisis genealógico de las diferentes capas que conforman la discursividad e institucionalidad científica de lo social desde el plano de su inscripción como dispositivos de saber poder, como diría Foucault, al interior de las transformaciones modernizadoras que aquel gran arco contradictorio delineado entre los códigos cualitativos siempre históricamente determinados del metabolismo natural sociocultural y las estrategias de implantación y adiestramiento de los sistemas productivos y reproductivos industrializados organizados en estados nacionales con su consustancial tendencia totalitaria se van especificando como zonas, se va especificando como zona neurálgica o arquimédica lo cultural. Es decir, que la dimensión o los ámbitos de elaboración de significado o de significación y sentido del mundo de la vida, Lebensbell en términos de Husserl, de los individuos en el seno de las colectividades, escenificados cotidianamente. Repito, se va especificando esta zona neurálgica de lo cultural, es decir, la dimensión o los ámbitos de elaboración de significación o sentido del mundo de la vida, de los individuos en el seno de las colectividades escenificadas, escenificados cotidianamente. Se trata también, para decirlo escuetamente, del reto para las ciencias sociales de cómo pensar justamente las tensiones existentes entre la determinabilidad o los condicionamientos, multiplicidad de micropoderes, en última instancia coactivos, de las acciones e institucionalizaciones sociales sobre las personas y las posibilidades creativas de la libertad subjetiva. Lo cual puede asimismo ser enunciado como la exploración de la contradicción entre las maquinarias sociales de enajenación y los procesos de resistencia y revuelta frente a estas por parte de los sujetos sociales, ya sean individuales o colectivos. Este dilema se traduce discursivamente a la elección y confección de modelos hermenéuticos que las ciencias humanas utilizan para decidir acerca de lo que significa la estructura y lo que significan las particularidades, las particulares configuraciones históricas de la sociedad, la cultura, las mediaciones simbólicas que constelan sus imágenes mundo y los sectos psicosociales de orientación vital de los sujetos sociales. Cuestión esta última que encuentra su antecedente en los planteamientos que hiciera Max Weber de tipos ideales para entender las activas valoraciones del mundo que orientan la racionalidad respecto a fines característica de las acciones humanas. Ello co-implica por necesidad la puesta en cuestión del estatuto y función de las propias ciencias humanísticas y sociales y de la modalidad de su inscripción en las instituciones académicas e intelectuales, estatales y o privadas que la sustentan. Estas problemáticas imbrincadas, como sabemos, distan mucho de conformar un espacio aséptico, neutro y puro de elaboración de consensos objetivos abstractos universales, sino que por el contrario, consisten en ámbitos controversiales que también constituyen horizontes de sentido en el campo de la disputa cultural y por ello ético-política, entre diferentes proyectos o modelos hegemónicos o contrahegemónicos, como lo viene a plantear Jorge Enrique González. Dice, la forma hegemónica de dominación en el plano cultural contempla la existencia de movimientos contrahegemónicos ya existentes y de contrahegemonías emergentes, que aún con la práctica de la violencia física logran mantener latentes, logran mantenerse latentes, salvo en casos de genocidio. Esto significa que aunque los estados nacionales logren construir una comunidad imaginada, expresión que el autor toma de Benedict Anderson, nosotros preferíamos más bien denominarle comunidad estereotipada, en la que el principio de la unidad cultural como fundamento de la nación es capital para legitimar la existencia del Estado Nacional, se mantiene manteniendo en condiciones de invisibilidad la diversidad cultural. En esta vidriosa territorialidad se dirime el papel efectivo de las ciencias humanas, juegan o como agentes sistémicos o bien como aliados de sectores marginales y oprimidos de la sociedad, la deuda con la tradición de los vencidos, según le llamaba también Walter Benjamin. Tal cuestión me parece resulta en estas primeras décadas del siglo XXI de especial virulencia, debido a la generalización prácticamente mundial de estrategias neoliberales adoptadas por los estados e implementadas contra las humanidades en los espacios educativos y universitarios. Se trata de poderosas políticas culturales que con abierta o velada violencia privilegian el adiestramiento profesionalizado tecnocientífico sobre el cultivo de los saberes humanísticos, aplicando sistemas competitivos de exclusión sobre investigadores, docentes y estudiantes efectivos y potenciales, decidiendo el uso de recursos sociales según criterios estadísticos cuantitativos de rendimiento diseñados por élites de ingenieros sociales, que legitiman no sólo la administración de sus recortes económicos a la educación, sino los objetivos y esquemas de la acción educativa. Competencias es la terminología favorita, como adecuados a los imperativos de la acumulación de los mercados globales y locales, determinando con esto el horizonte presente y futuro de las nuevas generaciones de inmensas poblaciones. Lo peor de todo este apabullante proceso creciente es que sus imperativos encuadrados o institucionalmente han sido ya interiorizados como normalidad. Con ejemplar, servidumbre voluntaria por los mismos sectores ilustrados afectados en una atmósfera dominada por la ideologización neopositivista de sus tácitos paradigmas operativos. Desde su origen en el siglo XIX, las llamadas por Diltay, ciencias del espíritu, se desvelan por tratar de aclarar la antinomia entre cultura y civilización, antinomia enclavada bajo el techo de los esquemas del progreso y que sería prolongada ya por las incólumes versiones científico-positivistas, a menudo alcanzando a las vertientes funcionalistas y estructuralistas, o por sus versiones dialéctico-materialistas. Ambos afluentes hermanados en un mismo cauce, univocista en la búsqueda por obtener leyes objetivas del orden histórico-social, de manera similar a las aplicadas por buscar leyes objetivas aplicadas al orden de los procesos naturales. La opción privilegiada, por supuesto, es sabido, fue indudablemente privilegiar la base material, tecnificada o fuerzas productivas civilizatorias. Como el plano esencial determinante modernizador sobre las secundarias superestructuras jurídicas políticas y como remate casi decorativo los procesos culturales. La lógica implacable de tal esquema, en donde todos los procesos de significación, con su inherente ambigüedad consciente e inconsciente, todo el conjunto disimultáneo de las distintas tradiciones discursivas y prácticas de las Belt and Chown, de los hábitus, de diversa procedencia que entraban en coalición a raíz de las revoluciones modernas, eran reducidos drásticamente a ser meros reflejos especulares, especulares, ya no remanentes ideológicos, entendida ideología como conciencia falsa o manipulable, de la esfera económico-política. También conocemos las catastróficas consecuencias de tal reduccionismo doctrinario, economicista o economicista político, que ha carriado sobre todas las esferas de la cultura, tanto en los regímenes ideocráticos totalitarios como en los democráticos capitalistas. Aún en tiempos postmodernos, la habitual tematización secundaria, confinada al espacio privado del ocio improductivo de la cultura y el arte, es deudora de dicha concepción simplificante, todavía en gran parte, a menudo implícitamente hegemónica. Sin embargo, conforme avanza la segunda parte del siglo XX, una deriva de pensadores sociales realiza la impugnación crítica a este corsé conceptual. Habermas preconiza para las ciencias sociales un cambio radical de paradigma, el deslizamiento del modelo del valor-trabajo al paradigma comunicativo. Pero para esto, ya un buen número de elaboraciones teoréticas humanistas han cruzado el meridiano del llamado por Gadamer giro, que era lingüístico-hermenéutico. En su libro, Jorge Enrique González nos ofrece una puntual y penetrante reconstrucción de estos avatares y sus consecuencias para la comprensión de la transversalidad de las redes de significación que, según Clifford Guest, entretegen las ciencias humanas. Por supuesto, ello trajo aparejada una completa refundamentación del análisis cultural. Dos puntos principales de inflexión presiden la argumentación desarrollada por el análisis cultural hermenéutico de nuestro autor. En sus palabras, el estudio de los procesos culturales se ha hecho más evidente a mediados del siglo XX por medio de dos grandes antecedentes. A. Los efectos del denominado giro lingüístico debido al papel en la interacción humana que demostró la necesidad de introducir esa dimensión en los diversos paradigmas del conocimiento. B. Las notables transformaciones que viven los estados nacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta fracturar el cimiento sobre el que éstos se construyeron y mostrar que, sin excepción alguna, todos ocultan la diversidad cultural bajo el ropaje de la unidad cultural, que fue el recurso sobre el cual se mantuvo la legitimidad de esta forma política hasta el advenimiento de las crisis sistémicas contemporáneas. Sin prender aquí en lo más mínimo, ni siquiera de modo esquemático, caracterizar la meditada organización argumental del libro que va del recentramiento hermenéutico del análisis cultural al planteamiento de un nuevo paradigma cultural hacia sus fundamentos hermenéuticos para repensar la construcción de modelos culturales y todo esto para exponer los nexos complejos que ligan estos dos puntos de vista o horizontes problemáticos, tan sólo quisiera señalar un par de rasgos de su tratamiento que en todos sus momentos encierra gran riqueza de elementos y sugerencias hermenéutico-analógicas por eso mismo transdisciplinarias. Respecto a los diferentes paradigmas del debate propiamente hermenéutico, la revisión que realiza aporta sin duda claves imprescindibles para entender la secuencia que opta por la denominada vía larga hermenéutica planteada por Riquet, que busca no poner verdad y método, no poner fundamentación ontológica y métodos de análisis empíricos, ni tampoco poner explicación a comprensión de cara a la complejidad de los procesos de significación sociocultural. La secuencia que nos ofrece de las tentativas para la interpretación del sentido, que gravita en torno de los enlaces simbólicos de los hechos culturales repasa, como ya señalaba Mauricio, el reconstruccionismo hermenéutico de la pragmática consensual de Habermas, la hermenéutica semiótico-transcidental en su noción regulativa de comunidad ideal de Apple, la hermenéutica analógico-metafórica con su ideal de una polisemia regulada en el camino del reconocimiento de Paul Riquet, para finalmente reflexionar acerca de la hermenéutica analógica icónica de Mauricio Birchard, la cual en buena medida retoma e integra los paradigmas anteriores y combinando los aportes continentales respecto a la producción simbólica, Casider, Eliade, Riquet, con las proposiciones de Peirce, haciendo especial hincapié en su noción de iconicidad, viene así a enriquecer considerablemente la noción y los usos de analogía, planteando un gradiente de matices diferenciales para interpretar los signos imágenes. De tal manera que los abismos abiertos por la crisis contemporánea del sentido, por la fisura existente entre la universalidad abstracta y la particularidad concreta, entre la comunidad y la individualidad, entre las identidades represivas y la realización existencial de las personas, en las figuras que modelan las significaciones socioculturales de la cotidianidad y que en el plano de las teorías interpretativas oscilan entre los polarizados escollos del equivocismo relativista y el equivocismo fundamentalista, pueden ser suturados o conjugados, aplicando a los ojos del autor la analogía icónica en el ámbito de la cultura, a la semiosis social del sentido plural, a partir de elaboraciones sobre el símbolo. Entendiendo de este modo el ámbito de la cultura, Alfred Schultz concibió como una fenomenología social que genera mediaciones o diversas textualidades para hacer corresponder el mundo objetivado de los predecesores con el mundo convivencial de los congéneres, atravesado necesariamente por la alteridad, el agenciamiento del sí mismo como otro, que según Riker, puede ser escorado esto hacia un realismo analógico, posibilitante de acuerdos dialógicos entre diferentes configuraciones culturales. En esta perspectiva no se puede dejar de señalar las instancias decisivas que sobresalen cuando se propone la problemática mayor de la fundamentación hermenéutica del análisis cultural, pues el nuevo paradigma para comprender la dimensión cultural o al antroposmismo implica la redefinición y la revalorización de sus rasgos constitutivos o estructurales, la subjetividad, la corporeidad, la lingüicidad, la temporalidad e historicidad, la esteticidad y leticidad. La problematización de estas instancias, según la racionalidad analógica y cónica, ha conllevado de su elaboración por Birchow en 1993, y a lo largo de apenas dos décadas, su irrupción heurística en varios campos metódicos de las ciencias humanas y sociales, realizadas por Birchow mismo y por distintos estudiosos. La interpretación psicoanalítica, planteando la posibilidad de una psicología hermenéutica que cale sobre lo que Frederick Jansson llamó el inconsciente político. La filología, la historia, la arqueología, la mitología, la poesía, el arte, el derecho y la educación. Desde el punto de vista de Jorge Enrique González, la perspectiva en movimiento de la hermenéutica analógica, con su núcleo fuerte filosófico-semiótico de sustentación, ha alcanzado esa descripción densa de los textos de acciones culturales que Kiriford Goetz pedía a la investigación etnográfica, para el desarrollo de una interpretación pluritópica de los conflictos sociales, precisamente adecuada para el análisis de realidades peculiares propias de los países latinoamericanos en su etapa actual, eufemísticamente llamada poscolonial, cuya composición sociocultural presenta el amalgamiento, hibridación o barroco de formas tradicionales amerindias, costumbres coloniales, repúblicas democráticas fallidas, a su vez sometidas a los nuevos impactos del expansivo orden globalizado. Por último, respecto al segundo foco, quisiera sólo anotar que la crisis de sentido y legitimidad que proveen los modelos culturales y sociopolíticos enfrentados en la hora actual, se presenta como una expresión correspondiente al carácter polisegmentado y complejo creciente que revisten las sociedades en la etapa de globalización líquida para usar la designación acuñada por el gran sociólogo de la tardo modernidad, Simón Bambam, cuyo criterio adopta el autor y con lo cual coincidimos plenamente. Pues de hecho, viene a provocar una radicalidad, una radical torsión en la construcción de la modernidad, la licuefacción de los Estados-nación, que fueron el objetivo primordial de la primera larga fase histórica de la modernidad, ahora subordinados a un nuevo sistema de interdependencias de poder transnacional o globalizado, tanto en el orden mercantil, técnico-productivo, comunicacional y cultural, como del orden geopolítico y militar. Esta fuerza hiperpotenciada técnico-científicamente se establece como la tendencia hegemónica, que opera a través de nuevas articulaciones neototalitarias que depredan las localizaciones humanas y naturales. Los Estados-nación devienen apéndices declinantes al ritmo vertiginoso de una inédita inercia salvaje de explotación. Las nuevas codificaciones socioculturales de identificación, ahora formateadas por redes mediáticas e inclusive las institucionalizaciones de mercados comunes y organismos internacionales, parecen sucumbir ante tal despliegue, que debido a sus automatismos posee consecuencias imprevisibles, aunque no dejen aquí y allá de brotar múltiples resistencias alternativas o derivas globalifóbicas. En este desconcertante contexto, la salvaguardia internacional, que representan los universales derechos humanos y ciudadanos como esquema ético, jurídico y político para garantizar las mínimas condiciones democráticas de acceso a la vida digna y a la cultura, ideales prototípicos de la modernidad ilustrada, tienden a devenir en universales abstracciones, que por otra parte a menudo operan, como analizó Judith Butler, como retóricas de suprema pureza que difunden opacidad, que ocultan esos universales manchados en que consisten las situaciones, versiones y normas culturales que por esencia son contextualmente dependientes, manchados, pues históricos y socialmente. Frente a esta problemática de urgencia, Jorge Enrique González considera que la orientación básica de la hermenéutica, analógica y icónica, en medio de las contradicciones beligerantes, que en medio de las contradicciones beligerantes, establece, se propone establecer semejanzas en las que prime la diferencia, aparece como brújula óptima para la interpretación, traducción del otro, proponiendo universales análogos para, y en él, acontecer de un diálogo que puede devenir en auténticamente intercultural. Gracias, doctor Manuel. Damos paso por último a la respuesta del doctor Jorge Enrique. Gracias, Mauricio y Manuel, por las reflexiones con que han acompañado la lectura de este libro, que por cierto ha sido el fruto de la cooperación interinstitucional que hemos desarrollado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de México durante los últimos cinco años, a través de un programa de investigación que delineamos a partir de una primera visita en la que tuve la oportunidad y al mismo tiempo el agrado de exponer el propósito que me asistía al pedir mi vinculación al seminario de hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y quiero resaltar especialmente este aspecto porque considero que es uno de los núcleos más importantes que podríamos señalar en cuanto a lo que nos aporta el trabajo de este seminario y en extenso lo que ha significado el desarrollo de sus propias investigaciones durante los últimos 23 años, tanto en el caso de Mauricio Bouchot como de un grupo muy selecto de colaboradores e investigadores que cada quien en su campo de trabajo ha hecho significativos aportes. Desde ese punto de vista es que encuentro entonces que una razón muy importante para haber logrado llegar a Puerto con esta investigación que dio lugar al libro tuvo como punto de referencia central esa colaboración constante, esa colaboración permanente, la interlocución con algunos de los integrantes del seminario, así como la visita periódica a este coloquio internacional de hermenéutica analógica en donde cada año encontramos nuevas áreas de trabajo, nuevos aportes que verdaderamente nos han enriquecido en este propósito de llevar a cabo de una manera modesta una síntesis, porque en realidad es la forma como caracterizo este libro. Intenta, ustedes juzgarán con qué fortuna o no balance lo que la hermenéutica analógica nos puede aportar al análisis cultural. Por cierto, que es un núcleo que circunda, a mi manera de ver, gran parte de la producción intelectual del seminario de hermenéutica y de quienes se aproximan al coloquio. Versan alrededor del análisis cultural. Entonces, ese trabajo, esa labor de empezar esa síntesis, de la cual, como señalé, éste es tan solo una pequeña contribución, seguramente será enriquecida posteriormente. Un segundo escenario institucional que quiero destacar es que, acompañando entonces este programa de investigaciones, se instauró en la Universidad Nacional de Colombia un seminario dedicado a estudiantes de postgrado, maestría y doctorados, especialmente en la Facultad de Ciencias Humanas, pero abierto a cualquier estudiante de maestría o doctorado de nuestra universidad, en la cual hemos venido exponiendo los avances de esta investigación. Y al mismo tiempo, como lo sabrán la mayoría de ustedes que trabajan también en docencia e investigación, permite nutrir y exponer de una manera abierta las ideas en construcción. De tal manera que la deuda que tengo para con mis estudiantes del seminario de doctorado y maestría es muy significativa. En realidad, he intentado responder a las inquietudes, a las dudas que se han planteado allí. Al mismo tiempo que las aplicaciones que se han hecho a través de tesis en cada uno de esos dos niveles, magister y doctorado. No puedo dejar de mencionar también las actividades que hemos desarrollado como un tercer gran escenario institucional y más reciente este, a partir del año 2014, en la Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural. Porque como bien lo señaló Manuel, el planteamiento final del libro desemboca en el estudio de los universales análogos, que es una construcción que he podido llevar a cabo a partir de una de las áreas de trabajo de mayor riqueza, a mi juicio, en la obra prolífica de Mauricio, que es el estudio de los universales. Y sobre todo, la interrogación que ha hecho en torno a cómo salir de universales etnocéntricos, que a mi juicio es de una palpitante actualidad y de una gran vitalidad en cuanto a lo que puede significar la construcción de universales en los que reconozca la alteridad y con esta la diversidad. Con estas breves palabras, entonces, quisiera invitar a su escrutinio la lectura de este aporte, que, como digo, pretende ser tan solo un pequeño grano de arena para la hermenéutica analógica económica.